Putin ha aparecido después de los atentados de Moscú y muy interesante lo que ha dicho, pero más interesante aún lo que no ha dicho. Sí, respecto a lo que ha dicho, podemos destacar que ha nombrado Ucrania. Ucrania como un país relacionado indirectamente, puesto que ha dicho que los terroristas han sido detenidos mientras abandonaban Rusia, dirigidos hacia Ucrania, lo cual hace pensar que Putin relaciona el atentado al menos con Ucrania respecto a lo que es la parte de apoyo logístico. Y lo que no ha dicho, lo que no ha dicho es que los terroristas sean islamistas. Sí, pese a la reivindicación del ISIS, Putin en sus declaraciones no ha nombrado en ningún momento los islamistas, lo cual hace pensar que de aquí a poco habrá una reevaluación de todos los hechos por parte de Rusia, que veremos cómo relacionarán todo y, bueno, que nos dirán la respuesta.